Hola gente que huele a patas de anciano, como sabrán haré un resumen y opinión de todos los episodios de Drama Total 2023 segunda temporada, así es ustedes ganaron así que empezamos con Análisis, resumen y opinión de, Drama Total 2023 segunda temporada. Así que empezamos. Bueno el episodio inicia, con Caleb haciendo ejercicio y mostrándonos lo mamado que está, en eso vemos que Brilla lo mira con ganas hasta de comérselo, vemos que viene mil y nos dice lo obvio que a Brilla le gusta a Caleb, Caleb no es indiferente a esto y lo nota, y en eso nos dice su plan el cual es ganarse la confianza de Brilla para así no solo poder hacer una alianza, sino también manipularla, Umun me recuerda a alguien pero no se a quien. A ver para empezar manipular a Brilla me parece y una acción replochable, pero en lo que concierne a Caleb como villano todavía no ha hecho nada y la verdad se queda lento a comparación con las que hablaremos más adelante, pero su plan tiene hasta cierto punto sentido, engañar al ganador de la temporada pasada pero bueno, Caleb viene y le coquetea un poco a Brilla y como esta es tan tonta y tan ingenua como un niño de 6 años le cree así de fácil, ven porque no la puse en el top 5 de ganadores de Drama Total. Por cierto tal vez haga remasterización de ese video y de los villanos así que espérenlo. Pero en fin luego todos se reúnen al comedor y vemos algo interesante y eso es que a Ripper le gusta pero en serio le gusta a Axel. Y vemos que les pide consejos a Dunein, Raj y Bowie y ellos le dicen que vaya a hablar con ella, pero ella lo rechaza de manera magistral pero bueno. Si tengo que ser honesto con esto la verdad me gusta por dos razones uno, porque vemos otro lado de Ripper muchos de ustedes me lo estuvieron mencionando y ahora lo veo algo que le puede dar una gran evolución de personaje a Ripper, pero bueno. Y lo segundo sería que no se fueran por lo fácil e hicieran a Axel lesbiana ya que eso hubiera estado muy estereotipado algo que en serio me gusta ya que se sale de lo convencional pero en fin. Si soy honesto me gusta esto pero también hay que decir la verdad y es que que a Ripper le guste a Axel está algo forzado. Me explico y es que en la anterior temporada no se soportaban y ni siquiera se podían ver de frente pero ahora están enamorados y si se que esta temporada pasa tiempo después pero igual no tiene sentido que se haya enamorado de repente ya que no es como que ellos se estuvieran viendo después del final de la anterior temporada pero en fin igual es algo genial lo que hacen con este personaje y espero que siga así. Pero bueno prosigo. Luego Chris les dice que tienen que ir al desafío el cual me parece algo muy original déjenme decirles ya que el desafío consiste en impulsarse por unos tubos y caer en un halo y el que tenga más puntos gana si algo simple pero original al fin y al cabo pero tengo ciertas quejas con este desafío y es que hasta cierto punto es muy bueno o sea al inicio me pareció muy bueno pero mediante fue transcurriendo el episodio se me fue haciendo aburrido y poco dinámico pero no está mal. Hay 4 tubos uno que no tiene nada y va directo al halo otro que va directo a un cubo de basura y después al halo luego otro vemos a uno que tiene muchas curvas y luego va a un inodoro y después uno con tuercas todo pedorro y muy pero muy doloroso. Luego vemos a Emma que hace algo que en serio me pareció una jugada maestra y eso fue distraer a Chase para que no ayudará en el desafío con algo de su intro de video algo que me pareció una buena estrategia. Demostrándonos que ya no le importa a Chase en lo más mínimo y si bien repito está bien que ya no esté con Chase me parece que es algo que pudieron hacerlo en la nueva temporada ya que se siente que solo quitaron esta pareja solo porque si ya de la nada yo quería ver más. De como ella se iba dando cuenta que Chase no vale la pena pero bueno una oportunidad desperdiciada pero bueno sigo. La primera en lanzarse fue Julia que no anotó el punto luego fue Millie y anotó el punto luego fue Enkei y no anotó el punto. Y así iba transcurriendo el desafío donde por paliza le estaban ganando a los traseros de zorrillo hasta que Bowie mandó a todo su equipo para ver quien anotaba un punto. Anotando varios puntos y el marcador quedó 10 a 7 pero luego los cara de rata tomaron la delantera quedando el marcador 15 a 7 a favor de los cara de rata y con muchos personajes madreados. Luego vemos a Ripper tratando de llamar la atención de Axel sin embargo esta no le hace caso ya que está lleno de mantequilla. Luego se tira sus calzones se atoran y lo mandan a la mierda pero a Axel le pareció muy gracioso. Luego vemos a Ragiduain teniendo una idea saltar juntos al mismo tiempo en el tubo que lleva al inodoro gigante sin embargo como no tienen una pizca de cerebro se quedan atorados y si que esperaban se tiraron al mismo tiempo. Luego Bowie se tira y queda atorado en el inodoro y luego va Julia y se queda atorada en el inodoro en serio ya esto es muy estúpido de Ragiduain lo entiendo pero de Bowie y Julia por favor que esperaban. Luego por suerte vuelve Ripper y con un oso que lo estaba persiguiendo va al tubo donde estaba el inodoro y gracias al peso de Ripper y el oso logran liberarse y caer varios en el aro junto con el oso algo que les da muchos puntos donde quedan 20 a 17. Gracias obviamente a que Chris se sacó otra regla del culo pero bueno ellos necesitaban un punto más para ganar y iba el turno de Demian que es guiado por Millie. Sin embargo esta lo lleva al tubo con más puntos pero el más doloroso al final Demian va anota el punto y ganan sin embargo queda muy madriado cosa que hace que todo el equipo se enoje con ella. Al final ganaron los cara de rata y perdieron los traseros de zorrillo. Luego vemos a Julia y MK meterse a uno de los remolques de producción para robar un traje para una estrategia. Que veremos en el siguiente episodio y al final después de una de las fogatas de eliminación más predecibles se bachéis debido a que no hizo ni madres en todo el episodio yéndose así uno de los peores personajes en la historia de drama total. Y así termina el episodio 2. Bueno primero vieron la referencia del episodio si no la vieron es el pájaro carpintero del inicio donde hizo una calavera igual a la de la camisa de Duncan no es nada importante para la historia pero es muy curioso pero en fin si tengo que decir algo del episodio es que me pareció bueno. El reto como dije antes es bueno pero mientras va transcurriendo el episodio se va tornando aburrido y muy me pero bueno eso solo a mi opinión el plan de Julia y de Enki me parece muy bueno el eliminado me pareció coherente ya que si somos honestos no quería ver otra vez la subtrama aburrida de la relación tóxica de Chase y Emma aunque siendo honesto me decepciona que no hayamos visto como Emma se daba cuenta que Chase es un imbécil pero bueno en general me parece genial que ya no le haga caso. Pero que se resuelva fuera de la serie me parece un error ya que hubieran explorado más eso y en los próximos episodios ni lo hacen algo que me parece que solo hicieron que rompieran fuera de la serie solo porque no querían resolver el dilema amoroso de estos dos pero bueno ahora vamos con algo más importante el enamoramiento de Ripper y Axel que si bien está metido a la fuerza y no se nos dan explicaciones de por qué a Ripper le gusta Axel aunque en la primera temporada la odiaba me parece una relación curiosa y bonita ya que gracias a esto le podrían dar revolución de personaje a Ripper algo que la verdad me gusta mucho y espero que no la caguen en futuros episodios ya que sería interesante ver a donde lleva esta relación. Bueno eso fue mi opinión del video perdón si me tarde en hacer videos es que me secuestraron los de Electra por no pagar mis deudas ok no. Pero muy pronto les traeré el resumen de los próximos capítulos así que espérenlos hasta pronto y ya se la saben adiós. Me duele el chilito.